5 cosas que no sabías del Volkswagen Gol El Gol es uno de los autos más emblemáticos en Latinoamérica Definitivamente también uno de los más vendidos Gracias a ser básicamente un Gol barato para latinos Es muy probable que muchos de nosotros hayamos tenido como primero o segundo auto Uno de estos carritos en alguna de sus generaciones Y conocemos bastante bien sobre su bajo consumo de combustible Y lo baratas que son sus refacciones Y es que si bien en el mundo de hoy Volkswagen no se caracteriza por ser una marca verdaderamente económica de mantener En el pasado mientras Gol reinaba Claro que lo era Por supuesto que este es su último año de producción Habiendo salido ya el año pasado del mercado mexicano Y este año produciéndose por último año en Brasil El Gol tiene un lugar especial en los corazones latinos Y merece un homenaje digno en mi canal principal Pero por ahora quiero irles contando 5 cosas Que probablemente no sabías sobre este auto legendario 100% hecho para el mercado latinoamericano Número 5 El Gol es el reemplazo directo del escarabajo El bochito, el Beetle El auto fue lanzado en 1980 en Brasil Para reemplazar al Fusca Escarabajo para los brasileros Siendo así hasta 1987 El auto más vendido de todo Brasil No dejó de serlo por un par de años gracias a Chevrolet Y del 89 al 2014 Volvió a ser el auto más vendido de todo Brasil Se puede decir definitivamente Que el Gol es un reemplazo digno del bochito Un auto que fue eso Un superventas que le daba al pueblo un auto barato En todo sentido Y que se vendía como pan caliente Número 4 El Gol es el segundo auto más exitoso de Volkswagen A nivel mundial en redes sociales Yo no tenía ni la más remota idea de esto De hecho no me lo esperaba para nada Esperaba que obviamente el primero es el Golf Pero creí que el segundo sería Golf GTI quizá O Amarok o Jetta Que son vehículos con mucho hype a nivel mundial Pero no El segundo vehículo con más seguidores en todas las redes sociales Es el Gol El Gol cuenta en Latinoamérica con 69 clubes oficiales De los cuales el más importante de todos El clube do Gol G3 de Brasil Tiene 69.633 miembros Es una locura Siendo así el club automotriz con más miembros en todo Brasil Así como el club automotriz con más miembros de toda Sudamérica Es una locura la cantidad de masas que puede mover este carrito Y el único auto que lo supera en cantidad de veces que se utiliza el hashtag Con su nombre en redes sociales Es el Volkswagen Golf dentro de la familia alemana Número 3 Casi casi hubo un Gol GT que nunca salió a la luz Una versión deportiva GT fue presentada por primera vez en 1984 Como modelo de producción para el mercado brasileño y argentino Ese auto llevaba un motor antiguo de Golf GTI Con 1.8 litros de 4 cilindros y 118 caballos de fuerza si no me equivoco No fue un superventas pero fue una forma de decir Hey miren lo que se puede hacer en Brasil Miren lo que puede tener Latinoamérica de producción local Muchos millones de años antes de que el Golf GTI se produjera en México Aún así lo sacaron de producción fue la única vez que hubo un GT o GTI También para algunos mercados con el nombre de Gol Y en el año 2018 estuvimos a punto de recibirlo de vuelta Y esto es algo que la gente no sabe Pero hubo un concepto Gol GT presentado en el Auto Show de Brasil del 2018 Que Volkswagen estuvo a un pelito de lanzar a producción Con su motor 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza En ese momento el departamento de producto del grupo Volkswagen Brasil Estaba completamente seguro que el auto iba a ser un éxito Para ser introducido inicialmente únicamente en el mercado brasilero Y luego extenderse a Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador Para muy probablemente más adelante llegar también al mercado mexicano Y mercados centroamericanos De último minuto llega la orden de Alemania Que el auto no podía llegar a producción Porque desde el año 2018 supieron que el Gol moriría en 2022 Para dar paso únicamente a versiones más baratas del Polo Una pena hubiese sido increíble tenerlo entre nosotros Pero si nos queda como consuelo Ese concepto 2018 Gol GT Inspiró completamente a la siguiente generación De lo que sería el Polo GTS Un auto que todos creen 100% diseñado en Alemania No para nada De hecho está basada al 100% en el Gol GT diseñado en Brasil Número 2 es el auto del grupo Volkswagen Que más vinculado ha estado con celebridades ¿Cómo te quedó el ojo? Más vinculado que Golf GTI Que Golf R Que Jetta GLI Que lo que quieras Incluso que Tuareg Volkswagen Gol ha tenido como embajadores Personalidades como Giselle Bündchen Que ha tenido como auto principal Obviamente como auspicio Un Volkswagen Gol También Silvestre Stallone Durante la firmación de una de las entregas de The Expendables O Los Indestructibles Estuvo como auto personal un Volkswagen Gol Mientras estuvo grabando en Brasil Al igual que grandes estrellas del fútbol Como Tulio Maravilla Y Neymar Que han tenido como autos personales en Brasil Al Volkswagen Gol Esto lo convierte en el auto de Volkswagen Que más veces se ha vinculado con personalidades importantes Cosa que nunca han hecho con Golf GTI O con Tuarejo Con lo que quieras Que cueste muchísimo más que este auto Número 1 Damas y caballeros El Gol hasta hoy es dueño de un récord de resistencia En el circuito de Interlagos en Brasil En enero de 2003 Tres unidades 1.6 litros Batieron un récord de resistencia Logrando juntos 40.000 kilómetros Requiriendo casi 13.000 vueltas Alrededor del anillo exterior del circuito de Interlagos Que serían como 3.108 metros Antes de tener que parar por fallas mecánicas Es un auto eterno Damas y caballeros Una pena que este auto eterno Tenga que salir de producción Para dar a paso al que no es santo de mi devoción Volkswagen Polo Pero bueno Ya lo sabemos Todo se trata de costos de producción Todo se trata de abaratar estos costos Así que muy probablemente Simplemente es más conveniente Para Volkswagen En lugar de hacer Gol para Latinoamérica Polo para Europa Y los otros mercados Pues hagamos Polo para todos En una versión latina seguramente Que en esencia va a seguir siendo un Gol Pero ya no va a tener nombre Gol Ahora Esperemos que la era de la electrificación Nos traiga de vuelta este nombre Maravillosamente legendario Y dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido de entretenimiento extra Del Dios de los Autos Imparable Chao